Muchas éxitos como este Corazos de fuego como este Y para los de senda antigua, alabanzas como esta No ha nacido el anhelo 1660 y 1580 AM Somos Faro de Santidad Donde nos gusta provocar la bendición de Dios WGIT 1660 AM WKO 1580 AM www.farodesantidad.com Faro de Santidad Provocando la bendición de Dios Pruebe el mejor pan de Puerto Rico Panadería Ricadona Disfrute de suculentos almuerzos Desayunos de todas clases Entre meses y del mejor pan Hecho por el maestro Félix Con más de 40 años de experiencia Panadería Ricadona Además, preparamos catering Para toda festividad Cena de acción de gracias Y de pernil para la Navidad Pruebe nuestros sabrosos dulces Preparados con ingredientes de alta calidad Panadería Ricadona Avenida Camporrico Abajo Quinta Extensión En Villa Carolina Teléfono 787-276-0044 Panadería Ricadona Donde podrás endulzar tu paladar A cualquier hora Ya escuchamos uno de los auspiciadores Del programa La Hacienda Antigua Que a continuación estará dando comienzo Así que saludamos A nuestro hermano Bienvenido Pérez de Carruzo Él envía saludos a su esposa Y nos informa Le informa a su esposa Que se comunique con él Así que Dios bendiga mucho Y ellos nos dicen Que siempre están en la fiel sintonía Así que Dios les bendiga Y hacia adelante Lo próximo La Hacienda Antigua